8. Su Nahual o regente es Tlaloc, fluido. Su ave preciosa es el Gavilán. 8. El 8 representa los ciclos y la alternancia. 9. Favorece en forma alternativa y cíclica a los aspectos positivos y negativos del signo al que acompaña. 10. Su consejo es atesorar el éxito y no desesperar en la dificultad, pues la paciencia lleva al éxito. 11. El signo de caña es el decimotercero de la veintena. Su Nahual o regente es Iztlacoliuki, cuchillo curvo. 12. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. 13. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. 14. Nombre náhuatl, acatl. 15. Nombre maya, ben. 16. Nombre kiché, aj. 16. Nombre totonaca, catit. 17. Nombre zapoteca, ki. 17. Nombre mixteca, huillo. 17. Nombre otomí, dosho. 18. El signo de caña representa la fuerza de voluntad, el carácter, la moralidad y la capacidad para evaluarnos a nosotros mismos y a los demás a fin de rectificar nuestro camino. 18. En nuestra historia personal, caña simboliza al maestro interno, la voz y lente que nos señala en todo momento lo bueno y lo malo. 19. Los días en que rige caña son buenos para evaluar nuestros motivos y los de quienes nos rodean. 20. El momento de rectificar es cuando nos damos cuenta del error, no después. 21. Los nativos de caña están llenos de pasión. Son buenos jueces, gobernantes y guerreros, grandes luchadores con fuerte voluntad, lo que les lleva a ponerse retos y a adquirir dignidades. 22. Son por naturaleza rectos, honestos, capaces de poner un ejemplo y de auxiliar a los demás. 23. El éxito no les llega fácilmente, pero cuando llega, es profundo y perdurable. 24. En el aspecto negativo, la tendencia de caña a abandonarse y a desistir lo puede conducir a la ociosidad, la irreflexión, la inercia, la pobreza y la indignidad o a que lo maltraten. 25. Consejo tolteca. No te descuides. Recuerda que eres ejemplo. No seas demasiado rígido contigo mismo ni con los demás. 26. Aprende a ser flexible y ten en cuenta el punto de vista ajeno. No te aferres a las personas. Evita los celos y la ira. 27. La ira. Gracias.